Sonríe mi vida Ley natural que Dios nos brinda Eres mi luz, mi realidad Solo tu amor me brinda paz Solo tu amor me brinda paz Saltando mil barreras voy Que impiden que te tenga aquí El destino nos deparó Tu historia con mi historia uní Yo soy lo que te quieres ver De un sueño hecho realidad Eres tú mi razón de ser Mi anhelo, mi única verdad Quiéreme, ámame como te amo yo Siénteme, sé feliz como contigo soy Vive aquí la ilusión que has deseado tener Bebe amor, este amor que derrama mi ser Que derrama mi amor por ti Mi adorado tormento ahí vas Queriendo decir siempre el sí Y díselo la realidad Yo soy lo que tú quieres ver De un sueño hecho realidad Eres tú mi razón de ser Mi anhelo, mi única verdad Mi vida, mi alma Ay, 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 ay Hoy yo te pido Quiero que me lleves a ese lugar donde yo quiero estar Ver nuestro amor eternamente Cuenta infinita de felicidad Mi corazón, mi corazón te quiere hablar Y un gran amor Y un gran amor Quiero entregar Intenso amor Quiero entregar Quiero estar a tu lado y ver Tus ojitos llenos de amor Nunca me dejes de querer Nunca me dejes de querer Que el amor dure entre los dos Yo soy lo que tú quieres ver De un sueño hecho realidad Eres tú mi razón de ser Mi anhelo, mi única verdad Quiereme, clámame como te amo yo Siénteme, sé feliz como contigo soy Dime al fin La ilusión que has deseado tener Ver mi amor De este amor que derrama mi ser Que derrama mi amor por ti Mi adorado tormento Ahí vas Queriendo decir siempre sí Y díselo la realidad Yo soy lo que tú quieres ver De un sueño hecho realidad Eres tú mi razón de ser Mi anhelo, mi única verdad Yo soy lo que tú quieres ver De un sueño hecho realidad Gracias por ver el video Gracias.